No, no, no. Y aunque no se diga eso, siempre se vuelve el primer amor, la vieja calle donde le te dejó, tuya es su vida, tuya es su querer, me vuelve a rir, mirar a las estrellas que con indiferencia no te envolveré, volveré. Con la frente marchilla, me sentí que no soplo la vida, te encantará. Con la frente marchilla, me sentí que no soplo la vida, te encantará. Con la frente marchilla, me sentí que no soplo la vida, me sentí que no soplo la vida, te encantará. Con la frente marchilla, me sentí que no soplo la vida, me sentí que no soplo la vida, me sentí que no soplo la vida, te encantará. Me sentí que no soplo la vida, te encantará. Me sentí que no soplo la vida, me sentí que no soplo la vida, me sentí que no soplo la vida, te encantará. Me sentí que no soplo la vida, 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 me a pie de escenario bueno y acaba de bajar porque si no toda tu vida en esta canción una semana más o menos una semanita no puede pedir el voto para ti pero si para el resto y votar a su favorito y a ver qué premio porque eso es una lucha que llevamos siempre todos los años que premio que premio pues ojalá hay un premio bueno salgados muchísimas gracias está fenomenal además no sé de ti yo me esperaba una súper coreografía está muy comedido en el escenso